Yo no te puedo mentir, no, sin ti no puedo vivir, mi amor, yo no te quiero mentir, porque te amo. En tus ausencias yo he comprendido que tú, mi amor, a mí me has olvidado. Otros amores tú habrás tenido, ninguno como yo te habrá querido. Tú no me pides perdón, aunque yo con mi amor perdonaría. Yo no te guardo rencor, pues sin ti yo, mi amor, no viviría. Yo no te puedo mentir, no, sin ti no puedo vivir, mi amor, yo no te quiero mentir, porque te amo. Yo no te puedo mentir, no, sin ti no puedo vivir, mi amor, yo no te quiero mentir, porque te amo. Otros amores tú habrás tenido, ninguno como yo te habrá querido. Tú no me pides perdón, aunque yo con mi amor perdonaría. Yo no te puedo mentir, no, sin ti no puedo vivir, mi amor, yo no te quiero mentir, porque te amo. Yo no te puedo mentir, no, sin ti no puedo vivir, mi amor, yo no te quiero mentir, porque te amo. Yo no te quiero mentir, porque te amo.